Horóscopo de Leo para hoy, domingo, 7 de mayo de 2023 Empezar a dudar sobre alguna decisión tomada días atrás no será lo más adecuado para que Leo de sus siguientes pasos, será importante confiar en su instinto y buscar nuevas alternativas que le permitan a Leo llegar a sus objetivos, sólo así llegará al éxito en el trabajo. En estos primeros días del mes los nacidos bajo este signo del Zodíaco tendrán que zanjar algunos asuntos relacionados con el dinero, será idóneo entablar una conversación con ese familiar para solucionar ciertas diferencias. Hoy habrá cierta tensión con su pareja, la falta de compromiso de Leo podría ser una de las razones por las que la relación no crece. Si está soltero, será difícil tener una clara perspectiva del amor ya que la alineación de los astros alterará el estado emocional de Leo. La salud será un problema debido a las alergias, por ello Leo deberá tomar precaución antes de que afecte su día a día. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.